Vamos a seguir porque dice que guerra republicana da por perdida la generalidad y si abriera una guerra civil si baja más de cinco escaños. Sectores de Esquerra ven inevitable que el partido de Junqueras y Arago pues entreguen directamente en esa guerra civil. ¿Usted cree que va a haber una guerra civil en Esquerra sobre todo por ese apoyo constante a Sánchez y tan sumisos a Sánchez? En Esquerra hay un debate importante, ya llevan tiempo con el debate pero claro, ya sabemos cómo funciona esto. El debate puede estar ahí soterrado pero si hay un fracaso electoral pues al final aflora. Y en Esquerra hay un grupo que yo no sé qué importancia, o sea, quién tiene más peso pero hay un grupo que apuesta por el acuerdo y el entendimiento con Sánchez y con las políticas normales, es decir, olvidarse del proceso, por decirlo de otra forma y luego está otro sector que evidentemente quiere seguir atado al llamado procés y al independentismo pero llevarlo a la práctica, no solo decirlo sino seguir trabajando en intentarlo, en llevarlo. Y bueno, yo creo que si hay un fracaso electoral que yo creo que lo van a tener Esquerra pues seguramente eso aflodará, está claro. en el que también está buscando. Casi,혁 you know. Casi, a mi firewall. Gracias.